Tu sueño No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el rojo Si me pone a volar Corazón, corazón, corazón Que si no me avisas estaré esperando Corazón, corazón, corazón Pues si tú no vienes yo de aquí me marcho Corazón, corazón, corazón Ya vivimos juntos esta fantasía Ven hacia mí Corazón, ven, sacudeme la vida Ven hacia mí Corazón, ven, sacudeme la vida Mentiras Mentiras y me decías Que yo era solo para ti Mentiras y me decías Que si mi amor no era feliz Mentiras y te reías Y te burlaste de mi gran amor Mentiras y te reías Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Con tus mentiras Con tus mentiras Con tus mentiras